Hola comandos, en esta ocasión tenemos nuevo código de Free Fire para que lo canjeen rápidamente recuerden que las recompensas tardan aproximadamente 24 horas en llegar así que recuerde dejar un gran like y coméntame que es lo que más te sale en estos códigos listo, así bueno, estamos por acá en www.reward.ff.garena.com una vez estemos acá ya inician sesión como ustedes hayan logueado su cuenta de Free Fire esperamos un momento a que cargue el sistema, una vez estemos acá vamos a colocar el siguiente código para que lo canjeen, listo cracks, entonces por acá vemos el código, recuerde que todo debe ir en mayúscula es un código alfanumérico, la Z, la V, la Y, la A, V7, P, B, 28, T, 9 una vez lo coloquemos le damos confirmar y listo, nos sale este aviso que dice congratulations, felicitaciones el premio tardará aproximadamente 24 horas en llegar a nuestro correo recuerda que si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones haz parte de esta gran familia, nos vemos en un próximo video, chau chau